¡Suscríbete al canal! Sí, con mucho gusto. Y como aquí en casa los cortino la madre, vamos a Tepe y le vamos a partir la madre también. Oye, parece que la empresa se encuentra en problemas. Vemos que la de la Donatecas y nueva gestión de lucha libre parece que la guerra ha comenzado, ¿no? Te encuentras del lado de la Donatecas, ¿no? Obviamente, representando la casa y de donde soy, de Ate y contra quien sea o con quien venga. Te veremos próximamente en junio, ¿no? En la arena Guadalajara. Así es. Vamos en junio, vamos con todo. Como siempre, entregándonos al 100 y ahí los esperamos. Para que vean que la Donatecas tiene buena gente y con mucho valor. Muchísimas gracias. Hacemos tus palabras. Bienvenido. Un saludo a toda la afición de la lucha libre.